Una matina, mi sono alzato, uvega txau, bella txau, bella txau, 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 txau. Una matina, mi sono alzato, uvega txau, bella txau, bella txau, 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 txau. Porta mi via, que mi ser no dimoni, ese jo moio da partitxano, uvega txau, bella txau, bella txau, 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 txau. Tu mi geni, se perdi, ese perdi la sua montagna, uvega txau, bella txau, bella txau, 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 txau. Ese perdi la sua montagna, sotto nombre di un berfiore. De la gente que pasará no, un bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao. De la gente que pasará no, me dirá no que venció. Y en cuestión de partizano, un bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao. Y en cuestión de partizano, muerto por la libertad. Y en cuestión de partizano, muerto por la libertad.